¡Llegó el momento! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre más grande! La verdad que me cuesta tanto esta sección, pero la quiero tanto, Maca Hansen. ¿En serio? Tengo esa tensión. Vivo con esa tensión interior, adentro. Pero está fácil. Está papaya. Está pa... ¡Sí! No, tú siempre dices eso para que quede más en vergüenza. ¡No! Luego cuando pierda 3-0 y fracases trepitosamente frente a ti y todo Chile. ¡Ay, póngale color! No, no, de verdad, nuestra productora Michi Belmar dijo que le había puesto mucho cariño. Y esto dice a... Pueden jugar todo desde la casa, desde donde nos vayan escuchando, en rogapop.cl, a través de la 94.1, 93.1 si están en Tropicón. Se les mandamos un fuerte saludo y les digo así. Rodeado de polémico, de polémica digo, rodeado de polémica, la próxima semana se subasta en Nueva York que el mayor y más completo esqueleto de estegosaurio, encontrado hasta la fecha de unos 150 millones de años de edad por la casa Sotevis. Fue hallado en mayo del 2022 en tierras de un paleontólogo comercial en la localidad de Dinosaur, en el estado de Colorado. Claro, claro que hay una localidad que se llama Dinosaurio. ¡Se llama Dinosaurio! Sí, por supuesto, es como, hola, ¿dónde vives? En la ciudad Dinosaurio. ¡Ah! ¿Y qué pasó? ¡Dinosaurio! ¿Y qué hay ahí? Dinosaurios. Ya, sí. Bueno, ya, 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 bueno. Bueno, mide más o menos unos 3,3 metros de alto y 6 metros de largo este estegosaurio, mucho mayor que cualquiera de los animales de su espacio encontrados a esta hora. La artritis en sus caderas y algunas vértebras pegadas entre sí son lo que muestra este esqueleto de estegosaurio. Además, lo ubicaron solo, sin otros fósiles cerca y sin marcas de pelea en el cuerpo. Es decir, está la raja el fósil. Está la raja el fósil para lucirse. Oye, igual, qué raro que se subaste un fósil de ese valor paleontológico, ¿no? Cierto, pero bueno, si es alguien privado. Muy raro, eso quiero en museos habitualmente. Sí, pero bueno. ¿En cuánto ha sido tazado este esqueleto de estegosaurio? Oh. Estoy buscando la foto del estegosaurio porque no lo tengo, fíjate. Mentira, está googleando, está googleando. No, quiero conocer una foto. No me interesa saber. El estegosaurio, el que tiene los triangulitos arriba, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Oh, pero qué buen dinosaurio. Qué buen dinosaurio. Cierto que sí, qué buen herbívoro y que al final de la cola termina en puntas. Ya, este gozado. Mira cómo sabe. Ya. ¿Cuánto está tazado entonces este esqueleto? Alternativa A, 4 y 6 millones de dólares. Alternativa B, entre 8 y 10 millones de dólares. O alternativa C, entre 15 y 20 millones de dólares. O sea, así comienza la puja, digamos. Claro. Con esos valores. Sí. Ya, entre 4 y 6, entre 8 y 10. Y entre 15 y 20. ¿Quién querría tener un estegosaurio en su living? No, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión que esto tiene un valor paleontológico incalculable. O sea, tener el esqueleto completo de un bicho como ese, aparte en buenas condiciones, sin señales de haber sido atacado, herido, maltratado, me parece que bien vale sobre 10 millones de dólares. Y si usted quiere ser un excéntrico y instalar eso en el living de su casa, en uno de los 7 livings que tiene en su casa, tiene que invertir. Así que me lo voy a jugar por la alternativa C, Macajansen. Y si no es, no importa. No importa. Voy hasta el final con las botas puestas por ese valor. Bien, entre 15 y 20 millones de dólares, dice Iván Millonario Guerrero. Y la alternativa es incorrecta. Mira que son pencas. Mira que son, ni siquiera. No son capaces de pagar por el estegosaurio. Imagínate qué penca que son. Mira, va a valer entre 4 y 6 millones de dólares. La alternativa menor. Mira. Mira, pero la cola, oye, no. Hacemos una vaca. Hacemos una vaca. Me costó menos el tiranosaurio Rex que tengo. Ese es más barato. Ya, así está. Sí, es mucho más barato el Velociraptor que tengo en el baño. Claro que sí. La garrita tiene el confort dando vueltas. ¡Ay, qué buena idea! Sí, el rollito con el confort sí puede ser de vuelta. Ya. Y ya dijimos que tiene que estar por encima el papel confort, no por atrás. Y ahora hablamos. ¿Te acordáis? ¿Eres delantista o detrasista? Delantista. Puros delantistas. Puros delantistas. Ya. Vamos con la siguiente. Elon Musk anunció que Neuralink retomará sus experimentos de chips cerebrales en humanos tras superar errores cometidos con su anterior y primer paciente que se sacaba los mocos sin quererlo. La empresa trató a su primer paciente en enero, pero según los ejecutivos, solo el 15% de los canales integrados con el chip están operativos. Asimismo, hace dos meses debieron superar un problema que redujo la capacidad del primer paciente intervenido para mover el cursor de una computadora con el pensamiento. Por ello, para las siguientes pruebas serán ajustes que esperan resuelven este problema en alguna medida. La compañía busca desarrollar un canal de comunicación directa entre el cerebro y las computadoras para, en principio, devolver la autonomía a personas con tetraplegia y otras dificultades de movimiento. No, es igual importante. Es superimportante, pero ¿qué le pasaba al amigo? ¿Tenía una compulsión como incontrolable por sacarse los mocos? No, no, eso lo inventé yo. La verdad es que no estaba siendo tan preciso en el movimiento del mouse con la mente. ¿Ya? Se le iba la chucha. Ya, como a ti no se te pierde. Chat GTP 1.0. Claro, claro. ¿Cómo cuando a Iván se le pierde el mouse y no puede conectarse en el computador? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Error capa 8. No. Ya, la pregunta es, ¿cuándo será sometido este procedimiento en el segundo paciente? ¿Cuándo lo van a hacer? Mañana, viernes 12 de julio, alternativa A. Alternativa B. Durante la próxima semana. O alternativa C. Durante el próximo mes. Mira, qué pregunta más rara, ¿no? Increíble, extrañísimo. ¿Quién podría saber algo así? Ya, pero a lo mismo. Acá estamos buscando conocimiento. Sí, lo que es interesante es la introducción que hiciste, me parece. Eso es lo que aporta como al ser y al conocimiento de quienes escuchan este programa. La gente que se saca los mocos, ya. Me la voy a jugar con, porque es mi deseo, es lo que me gustaría y me imagino que todas las personas que están afuera también, o muchas de ellas deben pensar, bueno, si puso esa alternativa es porque es mañana. Porque es mañana, porque es mañana, viernes, la intervención. Porque las otras serían, si fueran las otras, sería realmente fome la pregunta, creo yo. Encuentro. Ajá, y no cuestiones a nuestra productora Mitzi del Mar, que ha estado con mucha cosa, mucha cosa. Y alternativa es... Nuestra productora es increíble, descoyante en todo lo que hace, pero sería raro que fuera otra alternativa. Nuestra productora es la alternativa B. Durante la próxima semana. Ya, oye, no había más noticias, no había más noticias, no diga eso. Ya, vamos con la tercera. Imposible la pregunta, imposible. A esa no lo hubieras apuntado ni tú. No, no, ni acá, ni acá, ni acá, a ver, no, ni acá, ni cantando. Ya, vamos con esta. Un equipo de astrónomos del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania, creen haber descubierto el agujero negro masivo más cercano a la Tierra. El corazón de Iván Guerrero. No, no. Según detalle un artículo de la revista Nature, este sería el segundo agujero negro más grande encontrado en la Vía Láctea. Además, entre los agujeros súper masivos, podría ser uno de masa intermedia poco estudiados hasta ahora, que pueden ser tan grandes como miles de soles o tan pequeños como solo uno. La pregunta es esta. ¿De qué tamaño es este agujero negro hasta ahora? Ni Stephen Hawking contesta esa pregunta. O, a ver, ¿quién más no la contesta? No la contesta el profe Massa, por ejemplo, tampoco la contesta. No, el profe Massa sabe. Tú decidís que sabe. Sí, sabe. Ya, mira. Alternativa A, ¿mide lo equivalente a 8.200 soles? ¡Oh! Alternativa B, ¿es equivalente a 9.500 soles? O alternativa C, ¿es equivalente a 10.200 soles? No tengo idea. Pero grande la hueá es. Perdón, la cosa. Perdón. Perdón por el francés, pero qué grande, la cagopa grande, la cagopa grande. ¿Sabes qué? Voy a descartar las dos alternativas que tienen el número 200 en su definición. Entonces te quedas con la B, es equivalente a 9.500 soles. Me quedo con la B, 9.500 soles. Caleta, que igual es, caleta. Y es una locura. Alternativa. ¡Incorrecto, Iván! Increíble, puntaje perfecto, 3-0 en contra. Es equivalente a 8.200 soles, Iván Guerrero. Este enorme objeto, calculan, tendría un tamaño equivalente a 8.200 masas solares, pero también podría llegar incluso a 50.000. Cuando ya esté más cerca lo que usted, cuando nos esté devorando y nos estemos yendo en el hoyo, ahí vamos a medirlo. Y ahí vamos a decir, ¡vira la hueá! Justicia Divina por haber osado criticar la calidad de las preguntas que hizo nuestra querida Michielmar. Michielmar, por supuesto. 3-0 Zapatero y te toca saludar a nuestros auspiciadores. Ya, desde el rock clásico hasta el jazz. Una guitarra.